¡Tachán! Aquí tenemos una de las cajas ¡Guau! Esto no es una caja, esto es un chalet Un cazoflón, es un cazoflón ¡La mansión de Lili! ¡Hola! Bienvenidos a todos a un nuevo vídeo de LOL Retos Divertidos ¡Hola chiqui! ¡Hola Lili! Hoy vamos a hacer un reto muy, muy, muy divertido Y nos lo vamos a pasar un montón de bienes ¡Ya me valía! ¡Ya me valía! Chiqui, el reto de hoy es extremo ¡No! ¡Muy extremo! ¡No, no! ¡Súper extremo! Vale Lili, pero venga, dímelo ya, dímelo ya Es extremo, súper extremo, súper extremo, pero ¿qué reto es? Te lo voy a decir ¡El último en salir de la caja gana mil euros! ¡No! Ya hemos hecho el último en salir del baño Y fue muy extremo El último en salir del círculo Que también fue súper extremo El último en salir del coche ¡Mega extremo! Y hoy también lo va a hacer Porque vamos a tener dos cajas Yo ya las tengo preparadas Vale Pero tú no sabes cómo son No Vamos a jugar a piedra, papel, tijera Y el que gane, elige cajas Venga, vale ¿Vale? Venga Piedra, papel, tijera Una, dos y tres ¡Oh! ¡He ganado! ¡He ganado chiqui! Es que pensaba que iba a sacar tijera Digo, no, no, la va a cambiar, la va a cambiar Pero no, la ha sacado Pues entonces yo elijo caja Vale Y ahora te voy a enseñar las cajas ¡Tachán! Aquí tenemos una de las cajas ¡Guau! Esto no es una caja, esto es un chalet Un cazoflón, es un cazoflón La mansión ¡La mansión! Bueno, y ahora te voy a enseñar la otra caja Vale, ¿que es más grande o más pequeña? Tampoco está mal, tampoco está mal Bien Te la voy a enseñar Aquí está la otra caja ¡No! ¡No! Bueno, y ahora yo tengo que elegir ¿Qué caja es la que me quedo, no? ¿Cómo? ¿Cómo que tú tienes que elegir? No es por nada, pero alguien sacó tijera y ganó Y esa fui yo ¡No! ¡Ah, pues elige esta, que es muy chula! Espera, espera, me lo voy a pensar Me lo voy a pensar Libby, esta es súper... ¡Uy, que caja más chula! A ver Ojalá me tocara a mí ¡Mira los pies caben bien! Me caben perfectamente ¡Ah, pues quédate la, Libby! No sé, no sé ¿Qué caja me quedo? ¿Qué caja me quedo? ¡Me quedo! ¡Esta caja! ¡La caja mansión encantada! ¡No, vale! Y esta para mí... ¡Oh! ¡Mira, mira! ¡Ay, que casi no me caben los pies! ¡Ah, que tú tienes los pies más grandes que yo! ¡Y cabes a lo justo! ¡Pobrecito! ¡Mira! ¡A mí me caben 40 pies! ¡Uh! Bueno, todavía no ha comenzado el reto Ahora vamos a tener un minuto cada uno Para elegir cosas Que queramos meter en nuestra caja Pero si yo meto... A ver, Libby Si yo meto algo en esta caja ¡Me tengo que salir yo! ¿Seguro que encuentras algo para meter? Venga, ¿quieres empezar tú a elegir cosas o empiezo yo? Venga, empieza tú ¡Uh! Venga, voy a coger cosas para meter en mi caja Tengo un minuto, ¿vale? Vale El cronometra El tiempo comienza a partir de... ¡Ya! Vale ¡Botilla de agua! ¡Súper limpio! ¡Botilla de agua! ¡Botilla de agua! ¡Uh! ¡A adentro! ¡Voy, voy! ¡Quieta, quieta! ¡Uh! ¿A dónde va? Mi móvil ¡El listo de los retos divertidos! ¡No! ¡Guau, es que aquí puede meter un montón de cosas! ¡No, amigo! ¡Ay, que me he perdido ni la luz! ¡Una manzana! ¡Una manzana! ¡Y! ¡Esos los de esos pistachos! ¡Voy! Todavía tienes tiempo Te quedan bastantes tiempos ¡Quieta de ahí! ¡A Figaro! ¡No! ¡Este! ¡Wow, Figaro! ¡Mira qué mansión! ¡Quieta, quieta, quieta! ¿Qué? ¿Te gusta la mansión, Figaro? ¿Tienes ahí para entretenerte? ¡Ay, que más! ¡Uy! ¡Patata! ¡Patata! ¡No! ¡Figaro se va! ¡Bato el tiempo de vida! Te quedan 10 segundos ¡Nueve! ¡Nueve! ¡Eh! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡No, no! ¡Uno! ¡A los ocho! ¡Vale! ¡A los ocho! ¡Wow! ¡Qué de cosas has metido, Libby! ¡Wow! ¡Has echado una silla! ¡Oh my game! ¡He metido una silla y todo! ¡Qué suertuda, Libby! ¡Te cabe hasta una silla! Bueno, yo también voy a intentar meter una silla porque el otro día de pie me llevé muchísimo tiempo. ¡Venga, venga, venga! ¡Venga! ¡Vamos! Voy a controlar el tiempo. ¿Estás preparado? ¡Sí! ¡Ya! ¡Vamos, vamos! ¡Mira! ¡Voy a meter la silla conmí! ¡Uh! ¡Este silla conmí! ¡Chiqui! ¡Vale, mira! ¡Ya te caes! ¡Que te quedas sin caja! ¡Y así! ¡La silla no cabe! ¡Este silla es fuera! ¡Uh! ¡No! ¡No cabe! ¡No! 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 ¡Aquí no vale! ¡No, no, así no vale! ¡Tiene que echar dentro! ¡Oh, oh, oh! ¡Hay banquitos! ¡Hay banquitos! ¡A ver! ¡Corre! ¡Corte! ¡Fuera hay banquitos! ¿Fuera? ¡Ay! ¡No sé! ¡No! ¡En el otro fuera! ¡En el otro para! ¡Agua! 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 ¡Aquí! 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 ¡Chiqui! ¿Te quedas? ¡Muy pocos segundos! ¡Quince segundos! ¡Catorce! ¡Trece! ¡Doce! ¡Once! ¡Diez! ¡Uf! ¡Estás liando! ¡Una manta! ¡Una manta! ¡Uf! ¡Quiero un cojín! ¡Dos! ¡Uno! ¡Tiempo! 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 ¡No! 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 ¡Chiqui! Bueno, antes de entrar en la caja y comenzar con este reto, os queremos recordar que tenemos un nuevo canal que se llama Oh My Game Retos Divertidos. ¡Chipi, chipi! ¡Ay, mira, mira, mira! Un poco, un poco se ha enrollado. ¿Sí? Se ha visto y se ha dado la vuelta. ¡Uy, bien! ¡Uy, no! ¡Uy, no! ¡Uy! ¡No! ¡Chipi, chipi no es un amigo! ¡Uy! ¡Chipi, chipi! ¿Amigo o enemigo? ¡Enemigo y huye! ¡Eh, eh! ¡Chipi, chipi! ¡Huye por tu vida! ¡Huye que te pillas! ¡Te pilló! ¡No, chipi, chipi! ¡Uy, uy! ¡Chipi, chipi! ¡Uy, chipi, chipi! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Que te la estás jugando! Por cierto, si aún no conoces el nuevo canal y no estás suscrito, pásate por allí y suscríbete para una triple diversión. Bueno, bueno, chiqui. Y ahora sí, que comiense el reto. ¡Ja, ja, ja! ¡A ver, a ver! He metido tantas cosas que no sé ni cómo entrar yo. A ver. Bueno, esto lo quito de en medio, ¿vale? Porque esto no vale. Vale, vale, vale. ¡Atención! ¡Que meto un pie! ¡Uy! Que lo piso todo. Y meto el otro pie. ¡Uh! ¡Ya no he vuelto atrás! ¡Ya tengo esto en la mano! ¡Venga, venga! ¡Chan, chan, chan! ¡Chan, chan! ¡Chan, chan! ¡Chan, chan! ¡Uh! ¡Ponte eso de capa de superhéroe! ¡El superhéroe unicornio! ¡Ojalá ha pusido la volada en esta capa y coger todo lo que yo quisiera! ¡El superhéroe unicornio! Por cierto, estoy pensando que la botella de agua vacía la he metido yo antes. ¿Y para qué metes una botella de agua vacía? Porque me habré equivocado, ¿eh? Yo he pensado que estaba llena. ¡Tonto! ¡Que eres tonto! ¡Del todo! Bueno, pues nada, yo me voy a sentar aquí cómodamente. ¡Uh! Este reto lo gano. Bueno, pues nada, yo me voy a sentar aquí cómodamente. A ver, a ver, venga, siéntate. ¡Eh, eh! ¡Como saques un pie! Es que gano, gano del tirón. A ver, yo sí puedo. Sí, en el aire, en el aire puedes. No puedes tocar suelo, ¿no? No puedes tocar suelo, no puedes tocar suelo. ¡Ay! ¡Qué comodidad! Este reto lo gano yo. A ver. No sé, no te caben las rodillas, ¿no? No, no. No, 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 no. Ya veo, me salgo. ¡Por qué! Atentos al gato. El gato está mirando con cara de Oh My Game. Toma, toma, graba al gato. Mira al gato. ¿Sabes por qué? Porque a los gatos les encantan las cajas y dirán, ¿qué le ha pasado a los humanos? Pues yo creo que me está diciendo Figaro. El gato ahora mismo tiene muchísima envidia de nosotros. Quiere hacer este reto. Dale a like si tú tienes gato y también le encantan las cajas. A nuestros gatos les encantan las cajas. Oh, chiqui, ¿te has bebido ya toda la lata? Ya no me queda nada que beber. Oh, era lo único que tenías dentro de tu caja. Chiqui, ahora tienes dos problemas, ¿sabes cuál? El primer problema, que ya no tienes nada en la caja. Y el segundo problema, que te has bebido toda la lata y te van a entrar ganas de hacer pipí. Pues ¿sabes qué? Que no, que no tengo ganas de hacer pipí. Y nunca, nunca me van a entrar ganas de hacer pipí. Ya lo veremos. Qué divertido nuestro libro, ¿eh? No es porque sea nuestro ni nada. Pero es el libro del año, el libro del año, no me cabe la menor duda. Súper divertido. Vamos, que estoy aquí súper entretenida, vamos. A ver, a ver, voy a buscar otros retos. Pues yo sí que estoy aquí entretenido y me lo estoy pasando un montón de bien. Ah, sí, chiqui, ¿con qué estás entretenido? Pues estoy contando todas las mijitas que hay aquí en el suelo. Chiqui, pobre chico. La verdad es que tengo para aburrirme. Dos mil años más tarde. Ay, que bien huelen las patatas. Qué rico. Qué buena, chiqui. A ver, Libby, que me puedes dar una, ¿no? Me puedes dar porque en verdad llego, ¿no? ¿Llegamos o no llegamos? A ver qué. En la cocina hay otro paquete exactamente igual que este. Porque compramos dos. No. Corre, ven y cógelo. No. Te lo prometo, está justamente aquí detrás. Ay, no llego. Toma, te voy a dar una, venga. Venga. Toma. Mami. Toma. ¡Ah, qué mentira! No. El avión, el avión, mira. Chiqui, no te doy. Mira, te voy a explicar el por qué. Porque el reto consistía en coger cosas. Y lo que tú cojas lo usas. Pero, yo no te puedo dar algo que he cogido yo. Tú solo puedes usar lo que has cogido tú. Pues yo solamente he cogido una lata de refresco. ¿Y sabes qué? ¿Qué? ¡Que tengo ganas de hacer pipí! ¡No! ¿En serio? Mira, una cosa. A ver. Si pongo mi capa de superhéroe. No. En el suelo. No vale, no vale. Mira. La ropa. No, ya sé a lo que te refieres, pero no vale. El reto es... ¿Qué? Que he tenido una gran idea. ¿Qué idea? Uy, mira. Ay, muy malata. Ya sé cómo ir a este vídeo. No. ¿En serio? ¿En serio? ¿Que me estás troleando este reto? Pues no vean qué troleada. Se ha ido con la caja cuesta. Y no le puedo decir que eso no vale. Porque realmente está dentro de la caja. ¿O no os acordáis cuando el círculo? Que yo no me salí tampoco del círculo. Si no lo has visto, no te lo pierdas. Chiqui. No. No. Ahora puedes tener todo lo que quieras. No. No hace lo que quieras. ¿A dónde voy? ¿A dónde voy? Uy. Uy. ¿A dónde voy? Voy a dejarlo aquí. Levi, mira. Imagínate que quiero jugar a la Nintendo. Pues me voy. Sí, sí, sí. Como te caigas, pierdes. No, no, no te puedes sentar. Uy, 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 uy. No, tienes que estar totalmente dentro de la caja. Si te sientas, ya estás en el sofá. Ah, vale, vale. Ya el culo estaría en el sofá, así que no vale. No, no. ¿Estás en una caja? No, pero no es tu caja. Es mi caja. Así que has perdido. No, no, no. Hemos dicho que no te puedes salir de la caja. Y yo estoy en la caja. ¿En serio? Bueno, ¿qué opináis vosotros? Espérate que me voy a sentar que llevo mucho tiempo de pie. ¡Oh, my game! No. Levi, es que esta caja es que es un cajoplón. ¿Es un cajoplón? ¿Es un cajoplón? Bien, guau. ¿Qué de cosas tengo aquí para, mira, para entretenerme? ¿En serio que te has venido de inquilino aquí a mi casa? Levi, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? Ahora es muy pequeña. Venga, te invito a la mía. Vete a mi casa. Buah, chiqui, pues te digo una cosa. ¿Qué? Que yo también me hago pipí. Ay, que me hago mucho pipí. Levi, ve en mi caja móvil. Ve aquí, en mi caja móvil. Corre, ve. ¡Ah! 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 ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡Eso no vale! ¡Eso no vale! ¡Que me has movido la caja del suelo! ¡Eso no vale! ¡Te he troleado este reto! ¡Yo me hago pipí! ¿Qué sabes qué? ¡Que nos vemos en el siguiente vídeo! ¡Comenta, comenta quién debe ganar! ¡Comenta lo que debe! ¡He ganado, he ganado! ¡Adiós, adiós! Y si te ha gustado este vídeo, dale a like. ¡Y suscríbete! ¡Suscríbete!